Es un lugar muy especial, es ideal, donde se sienta bonito, es exquisito, sería el rincón favorito, siempre en los brazos de papá y mamá. Todo niño y niña tienen el derecho de crecer junto a sus padres y estos tienen el deber de amarlos, educarlos y protegerlos del abuso, el maltrato y la explotación, más sin embargo, solo se está. De la ciudad hicieron barrios, de la plaza su faena, quizás muchos pensarán que esos niños ya ni sueñan. Y volarán en plena noche serena, como el viento perdida, caminando por la vida cargando culpas ajenas. Pero quisieran estar, donde hoy sus sueños se convierta en realidad, es un lugar muy especial, y que allí sentir pudiera, que con amor no se espera, donde se sienta bonito, es el sitio más exquisito, brazos de papá y mamá, sería el rincón favorito. Con clase, estilo y juventud, quiseístas de la gaita. Solo quisiera poder llevarte muy dentro, con su ternura expresarte, y toda su vida honrarte, como dice el mandamiento. Solo desea con la señal de la cruz, su frente le bendijeras, besarlo si tú quisieras, frente al rostro de Jesús. Pero quisieran estar, donde hoy sus sueños se convierta en realidad, es un lugar muy especial, y que allí sentir pudiera, que con amor no se espera, donde se sienta bonito, es el sitio más exquisito, brazos de papá y mamá, sería el rincón favorito. Este canto es por los niños de la calle, conciencia, son hijos de mi patria. Y se lamenta, está creciendo solito, aún sueña con caminar, y que a tu paso al andar, vayas con él, pegadito. Y se da cuenta, que la ley sale sobrando, porque nadie lo protege, no te duele que él se aleje, y en la calle sigue andando. En el 2015, otra composición, de la maestra Yoleta. Y que ella se convierta en realidad, es un lugar muy especial, y que allí sentir pudiera, que con amor no se espera, donde se sienta bonito, es el sitio más exquisito. Brazos de papá y mamá, sería el rincón favorito, es un lugar muy especial, es ideal, donde se sienta bonito, es exquisito. Sería el rincón favorito, siempre los brazos de papá y mamá, es un lugar muy especial, es ideal, donde se sienta bonito, es exquisito. Sería el rincón favorito, siempre los brazos de papá y mamá, siempre los brazos de papá y mamá.